La próxima semana las instalaciones de Sodemar acogerán la celebración de un curso enfocado a mujeres que quieran mejorar sus conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías. La actividad se denomina Taller Proyectos Digitalizadas y está organizada desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento a través de la Fundación Cibervoluntarios con el apoyo del Ministerio de Igualdad. Para su participación es necesario realizar inscripción previa. Vamos a finalizar nuestra programación con motivo de la celebración del día 8 de marzo. Vamos a finalizar con un taller que se llama Digitalizada y es un taller para adquirir habilidades básicas en el uso de las nuevas tecnologías. Va dirigido a mujeres de nuestra localidad y vamos a trabajar muy estrechamente con el Centro Guadalinfo. que se encuentra en Sodemar. Vamos a utilizar el aula de informática del Centro Guadalinfo y entonces pues animamos a todas las mujeres que tengan dificultades a la hora de manejar el manejo de ordenadores pues que se inscriban en el centro de la mujer lo antes posible porque eso van a adquirir competencias en el manejo de ordenadores, en el uso de herramientas driver, en redes sociales, en temas de seguridad, en las redes. O sea, nos parece muy interesante. ¿Cómo se hace la inscripción? Pues va dirigido sobre todo a mujeres de las asociaciones de nuestra localidad y pueden hacer la inscripción en el Centro de la Mujer. Se va a celebrar los próximos días 18 y 20 de marzo, como ya he dicho, en el Centro Guadalinfo que se encuentra en Sodemar, en horario de 10 a 1 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!